... 16 minutos, ya pasaron de las 12 del mediodía en todo el país. Continuamos en esta edición especial de Visión 7 por el 25 de mayo. Les contábamos que habrá actos y celebraciones a lo largo y a lo ancho del país. También en Capital Federal, otro de los lugares donde hoy habrá actividad. Estas imágenes ya nos están mostrando, es el Obelisco Porteño. Allí también se ha montado un escenario, el escenario Plaza de la República. Allí también habrá un show artístico. Estarán actuando Amores Tangos, Juan Cruz Rufino, Marían Farías Gómez, Isabel de Sebastián, Mavi Díaz, Sergio Galleguillo, la Todo Mal Orquesta, Los Superratones, el grupo de danza de la Secretaría de Cultura de San Juan, algunos de los artistas que van a estar presentes en el show preparado, también para celebrar este 25 de mayo en la Plaza de la República, en el Obelisco Porteño, la gente también que comienza a acercarse y a trasladarse hacia Plaza de Mayo, muy próximos el Obelisco de Plaza de Mayo. Sol a pleno en la ciudad de Buenos Aires, poco más de 15 grados la temperatura, se espera 20 grados la máxima para hoy, luego el espectáculo va a desarrollarse en Plaza de Mayo, también como les contábamos, el panorama totalmente diferente en cuanto al clima en la ciudad de Luján, donde se está esperando que en minutos arriba la Presidenta Cristina Fernández está llegando a la Basílica de Luján para encabezar el Tedeum por este 25 de mayo. Luego se trasladará nuevamente a Capital Federal para participar del show programado en Plaza de Mayo. Como les contábamos, este nuevo cronograma actualizado a las 13 y 30 comenzarán los espectáculos en el escenario montado en Plaza de Mayo, con la participación de diferentes artistas populares, la participación de diferentes artistas en representación de las colectividades y comunidades de nuestros países limítrofes, les contábamos la banda de Trinidad representando a Paraguay, la Asociación Folclórica Boliviana, también el Ballet Folclórico Nacional, habrá DJs, y luego se espera también otra de las actividades programadas con la participación de la Presidenta Cristina Fernández, un saludo protocolar a partir de las 5 de la tarde en el Salón de los Bustos, en Casa de Gobierno. Allí la Presidenta va a recibir a los miembros del Cuerpo Diplomático Extranjero que estén participando de las celebraciones por el 25 de mayo y también el saludo de autoridades nacionales. Y se espera, luego de este saludo protocolar, que la Presidenta Cristina Fernández se acerque al escenario montado en Plaza de Mayo y brinde unas palabras. Se calcula que esto podría ocurrir cerca de las 6 de la tarde para luego darle continuidad al show musical, al espectáculo montado que va a incluir, como les contábamos, un mapping sobre el Cabildo, el himno nacional, será interpretado por el Chango Espaciuc y Gustavo Espatojo. Y luego ya sobre el final, Os Paralamas. Ahí llega la Presidenta Cristina Fernández, a la Basílica de Luján, como estaba previsto alrededor del mediodía, ya todo dispuesto, el operativo para recibir a la mandataria argentina. Como veníamos compartiendo hace algunos minutos, ya gran parte del gabinete se encuentra dentro de la Basílica. La Presidenta Cristina Fernández ingresando a la Basílica. La Presidenta Cristina Fernández La Presidenta que sea junto al Gobernador y al Vicepresidente se va ingresando por la nave central. La Presidenta destacando la belleza del lugar. Es una de las Basílicas más lindas de nuestro país, más imponentes, refaccionadas hace algunos años. La Presidenta Cristina Fernández y la Presidenta Cristina Fernández y la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La señora Presidenta de la Nación se está dirigiendo al patio del claustro de la Casa Parroquial para realizar el descubrimiento de la Cruz Original. Las cruces originales fueron construidas en el país y colocadas a 106 metros de altura en las dos torres principales de la Basílica Nuestra Señora de Luján entre los años 1927 y 1928. La Cruz de la Torre Este lleva la imagen de la Virgen de Luján y de la Torre Oeste, el signo mariano, con un peso aproximado de 1.600 kilos cada uno. Las mismas fueron fabricadas en hierro forjado con ornamentaciones de cobre, haciendo sus rayos descubiertos en láminas de oro. Con el paso del tiempo comenzaron a producirse desajustes, algunos por intervenciones inadecuadas de mantenimiento y otros por agregados de materiales incompatibles que generaron deterioros en su estructura de su hogar. Esto provocó la caída de la Cruz con el gasto de la Villa con el proyecto de la Torre Este el día 14 de junio del año 2000. Se decidió entonces... Se decidió, en realidad, a la presidencia del proyecto de la Frustla Torre Oeste y el año 2 de la Residencia de la Residencia de la Residencia de la Basílica Nuestra Número 1 se decidió... Bien, ahí la Presidenta Cristina Fernández en esta recorrida, tal cual lo previsto por el patio interno de la Basílica de Luján, saludando a los trabajadores que mantienen y trabajan y refaccionan la Basílica. La Presidenta llegará ahora hasta donde se encuentra la cruz original de la Basílica, trasladada al ala celeste de la Basílica con el objetivo de descubrir una de las siete banderas que flamearon en Malvinas en el 66. Y esta es la cruz original, ahí la Presidenta preguntaba cuándo se cayó. Estaba así esta cruz original y con el paso del tiempo se cayó, ustedes recordarán hace algunos años, lo que generó la refacción de la Basílica en general. Esa es la cruz original. Que fue reconstruida también. Por supuesto con la caída había quedado muy dañada. Ahora se encuentra en el ala este de la Basílica de Luján. Ahora la Presidenta va a descubrir una de las banderas que flameó en las Islas Malvinas en el 66 y que hoy permanecerá en la Basílica de Luján. El Tedeum estará encabezado por el arzobispo de la arquidiócesis Mercedes Luján, Monseñor Agustín Radrizani. Mientras la Presidenta también saluda a los diferentes representantes de la Iglesia, la foto, con los trabajadores que han estado en la reconstrucción de la Basílica, de esa cruz original. que ahora se encuentra en uno de los patios. Se espera también que luego del Tedeum la Presidenta se acerque a la plaza y salude a todas las personas militantes, diferentes movimientos que se han acercado allí y que desde esta mañana han estado poblando la inmensa plaza de Luján que preside a la Basílica. En instantes comienza el Tedeum en Luján por este 25 de mayo aniversario 203 de la Revolución Comienzo de la Emancipación Nacional de la Corona Española un día histórico en nuestro país en el que se recuerda también y en el que se estará celebrando además los 10 años del kirchnerismo de este proceso político iniciado por el expresidente Néstor Kirchner un 25 de mayo también del 2003 suenan las campanas. un 25 de mayo con mucha significación no solo por un nuevo aniversario de la Revolución y por estos 10 años del kirchnerismo sino también porque estamos transitando el año en el que celebramos tres décadas del regreso a la democracia la presidenta que vuelve a ingresar a la Basílica y el anuncio oficial una de las 7 banderas argentinas que flanearon el territorio de las Islas Malvinas cuando se produjo el denominado Operativo Cóndor que se gestó con el fin de recuperar simbólica Argentina y soberanía a 30 años de la restauración de la democracia se deja entonces en custodia de esta Basílica siendo la Virgen de Luján patrono de todas y todos los argentinos porque la causa de Malvinas se ha convertido en una causa latinoamericana y de los pueblos de todo el mundo que luchan por el fin del colonialismo acompañado entonces por su excelencia reverendísima al subispo de la pediócesis Mercedes Ruján y al doctor de la Basílica como así también los integrantes de la Federación de Luján y el presidente de la misma la señora presidenta de la Nación realizará el descubrimiento de una de las banderas que flaneará en las Islas Malvinas en el operativo Cóndor del año 1966 Gracias Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 13º aniversario de la Revolución de Mayo, los argentinos queremos dar gracias en este Santuario de Luján, Casa de la Madre de Todos, por los dones con que Dios nos ha colmado. Queremos reconocer que ha acompañado nuestra historia y deseamos pedirle que nos siga iluminando para vivir en justicia y solidaridad, ya que sabemos que el fundamento de la verdad y la verdadera fraternidad y de toda razón y justicia es Dios nuestro Creador y nuestro Padre. También reconocemos que María, Madre de Jesús y Madre nuestra, intercede ante Él en nuestro favor. Damos inicio a esta ceremonia con el corazón agradecido y comprometido en la construcción del bien común de nuestra Nación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, junto a la protección maternal de la Virgen de Luján, esté hoy y siempre con todos ustedes. Con humildad de corazón nos reconocemos pecadores y suplicamos el perdón de Dios. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, tú que has renovado la creación con tu resurrección. Señor, ten piedad, 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 Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Dios nuestro, que con admirable providencia gobiernas todas las cosas, recibe como dar las oraciones que te dirigimos por nuestra patria. Por la prudencia de los gobernantes y la honestidad de los ciudadanos, si afiancen la concordia y la justicia, y podamos gozar de prosperidad y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, el profeta Isaías nos alienta a confiar en la presencia del Señor en medio de su pueblo. El texto será proclamado por el representante de las iglesias evangélicas. La paz del Señor sea con todos y todas ustedes. El profeta Isaías en su juventud vio el dolor de su pueblo, comprobó la ambición desmedida de los ricos, la corrupción de los príncipes, también la vanidad de los sacerdotes, y anunció que eso traería a la ruina del pueblo. Y así fue. Años de dolor, opresión y exilio sacudieron a Israel. Pero pasados 40 años, el mismo profeta anuncia el tiempo de restauración, que los exilados retornarán, que el pueblo podrá vivir nuevamente en paz. E inspirado por el Espíritu de Dios, entonces proclama estas palabras. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, que el tiempo de su dolor se ha cumplido, que su culpa está paga, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Dios, una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se rellenen todos los valles, se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en fértiles planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán conjuntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Una voz me dice, proclama, y yo respondo que proclamaré, que toda carne es hierba, y toda su consistencia como la flor de los campos. La hierba se seca, la flor se marchita cuando sopla sobre ella el viento del Señor. Sí, la gente es como la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sion. Levanta con fuerza la voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor, di a todas las ciudades, aquí está tu Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Como respuesta, a la palabra de Dios, escuchemos el salario. Al salmo respondemos cantando. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu barra y tu barra y tu barra y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Un es con oleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. San Pablo nos enseña la práctica del amor cristiano. La lectura será proclamada por el representante de la Iglesia Ortodoxa. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Efeso. Hermanos, no entretescan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, nuestro Señor, nos entrega el mandamiento del amor, que es fuente de verdadero gozo. Juntos cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. El Señor es con el Espíritu Santo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Amén. Este es mi mandamiento. Aménse los unos a los otros, como yo los he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Señora Presidente de la Nación. Doctora Cristina Fernández de Kirchner. Señor nuncio apostólico. Monseñor Emil Sherry. Hermanas y hermanos todos en el Señor. En este tiempo celebrativo del Bicentenario de nuestra Patria, nos encontramos en la casa de nuestra Madre y Patrona, Nuestra Señora de Luján, para dar gracias a Dios por este nuevo aniversario conmemorando los 203 años del primer Gobierno Patria. A ti, Dios, nuestra alabanza y agradecimiento por tantos beneficios que hemos recibido. Este marco de acción de gracias tiene una connotación histórica particular y absolutamente gratuita, como todos los dones de Dios. La alegría de contar con el querido Papa Francisco, un hijo de nuestra Patria y de nuestra Iglesia, a quien Jesús llamó como obispo de Roma, sucesor del apóstol Pedro, sumo pontífice de la Iglesia Católica. Los Cardenales han querido elegir un Papa fuera de Europa, procedente del Tercer Mundo, de Sudamérica y Argentina. Él ha querido adoptar el nombre de Francisco, y conocemos por sus propias palabras que lo hizo en atención al Santo de Asís, en el cual brillaron el amor a la pobreza evangélica, el amor a la paz y el amor por la creación. Tres realidades que hoy continúan reclamando nuestra atención para vivir de un modo más digno este mundo que compartimos. Al pensar en estas reflexiones, vino a mi memoria el famoso discurso de Martin Luther King, señero en la historia de los derechos humanos que inmortalizara pocos años antes de su asesinato, la célula y la frase, yo tengo un sueño, I have a dream. Permítame también expresar cómo sueño esta tierra bendita que habitamos, iluminando los pensamientos con frases del Padre Papa Francisco recientemente pronunciadas. Me apoyaré en los tres amores de San Francisco señalados anteriormente. Primero, con respecto al amor a la pobreza. En el encuentro con los periodistas que habían cubierto desde Roma la elección papal, el pontífice explicó que durante las elecciones tenía al lado al arzobispo emérito de San Pablo, el Cardenal Claudio Júmez, un gran amigo. Cuando la cosa se ponía un poco peligrosa, dice él, me confortaba. Cuando los votos subieron a los dos tercios, hubo el acostumbrado aplauso al que había sido elegido. Él me abrazó y me dijo, no te olvides de los pobres. Esta palabra ha entrado en mí, los pobres, los pobres. De inmediato, en relación con los pobres, he pensado en Francisco de Asís. La Argentina de hoy, decía el entonces Cardenal Bergoglio, en una jornada de pastoral social, tiene demasiados pobres y excluidos. Los cuente quien los contare. Lo que hay detrás de los números son personas, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños. No se trata solo de un problema económico o estadístico. Es primariamente un problema moral, que nos afecta en nuestra dignidad más esencial. No podemos admitir que se consolide una sociedad dual. Y añadía, más allá de los esfuerzos que se realizan, debemos reconocer que somos una sociedad injusta e insolidaria que ha permitido, o al menos consentido, que un pueblo otrora con altos índices de equidad sea hoy uno de los desiguales e injustos de la región. Hasta aquí Bergoglio. Sueño, y creo que todos los hombres de buena voluntad comparten este sueño. Con una patria más equilibrada socialmente, donde quienes tienen, compartan, y no solo acumulen. Y quien no tiene, puede ser aliviado en su necesidad dignamente. Pudiendo encontrar un trabajo que le dé bienestar a él y a su familia. Una educación que lo saque del aislamiento y lo haga cubrir. Horizontes justos y liberadores. Un acceso a la salud que le permita desarrollarse en igualdad de condiciones. Una inclusión social que lo haga protagonista y no solo receptor de ayudas. Es mucho lo que se viene haciendo, pero mucho todavía lo que falta para crecer en justicia y hermandad. Al concluir este primer punto, no puedo dejar de citar lo que el Papa Francisco dijo a los periodistas en el encuentro al cual me he referido. Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Segundo, con respecto a la paz. En su mensaje para la cuaresma de este año, el entonces Cardenal Primado de la Argentina manifestaba. Poco a poco nos acostumbramos a oír y a ver, a través de los medios de comunicación, la crónica negra de la sociedad contemporánea, presentada casi con un perverso regocijo. Y también nos acostumbramos a tocarla y a sentirla a nuestro alrededor y en nuestra propia carne. Este drama está en la calle, en el barrio, en nuestra casa y, por qué no, en nuestro corazón. Convivimos con la violencia que mata, que destruye familias, aviva guerras y conflictos en tantos países del mundo. El sufrimiento de inocentes y pacíficos no deja de bofetearnos. El desprecio a los derechos de las personas y de los pueblos más frágiles no nos son lejanos. El imperio del dinero, con sus demoníacos efectos como la droga, la corrupción, la trata de personas e incluso de niños, junto con la miseria material y moral, hoy son moneda corriente. Nuestros errores y pecados como iglesia tampoco quedan fuera de este grave panorama. Los egoismos más personales justificados, no por ello más pequeños, la falta de valores éticos dentro de una sociedad que hace metástasis en las familias, en la convivencia de los barrios, pueblos y ciudades, nos hablan de nuestra limitación, de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad para poder transformar esta lista innumerable de realidades destructoras. Fin de la cita. Sí, la paz es un don de Dios. Brota de la reconciliación y de la redota del pecado en todas sus formas conseguidas con la muerte y resurrección de Cristo. Solo en Él encontramos la verdadera paz. Sueño con que esa paz brote de corazones renovados por el amor de Dios. Corazones humildes que sepan perdonar para poder ser perdonados y así podamos recomenzar con la esperanza que el Señor cada día nos regala. Tercero. Con respecto al amor por la creación. Finalizando la explicación de la elección de su nombre, el Santo Padre afirma que San Francisco es el hombre que ama y custodia la creación. En este momento también nosotros mantenemos con la creación una relación no tan buena. Al respecto, el año pasado, los obispos de la Patagonia, en su declaración sobre la minería a cielo abierto, manifestaron la necesidad de un compromiso serio para garantizar que los pueblos y zonas cercanas a los emprendimientos mineros puedan mantener su forma de vida, sus trabajos, sus costumbres productivas, su agua, sus cerros, sus bosques. La voluntad política de un efectivo control social sobre tales emprendimientos. Hasta aquí la declaración de los obispos. Por eso, queridos hermanos, sueño con una nación donde se multipliquen las fuentes de trabajo aquí y en el interior de nuestra patria. Pero nunca el afán de ganancia debe ir en desmedro de lo que Dios nos dio en esta maravillosa tierra argentina. Decía el Papa el día en que iniciaba su ministerio petrino, La vocación de custodiar no solo nos ataña a nosotros los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y es simplemente humana y corresponde a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación como nos dice el libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís. Es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en que vivimos. Hasta aquí el Papa. Por eso, hermanos, sueño con la ecología humana, es decir, la interrelación del hombre con todo lo que existe. La tierra no soporta más la explotación del ser humano y se hace necesaria una armonía con el entorno, sin romper el equilibrio natural con la tierra que es la casa común. Por eso debemos cuidarla y eso nos corresponde como humanidad. No bastan los esfuerzos aislados. En este sueño también entra el respeto a la vida en todas sus formas y en todas sus condiciones, especialmente los más vulnerables. Para finalizar, hermanos queridos, deseo agradecer en la persona de nuestra Presidenta al Estado Nacional que destinó aportes importantes para hacer realidad el compromiso asumido en su primer decreto por el entonces Presidente de la República, el doctor Néstor Kirchner. Sin esta asistencia no hubiera sido posible... ...regalarles a los argentinos la renovada belleza de esta casa que nos cobija a todos. En la conclusión de este Tedeum, al tiempo de agradecer a Dios y a nuestros hermanos, también queremos anunciar a Jesús. Decía el Sumo Pontífice a los Cardenales, Podemos caminar cuanto queramos, podemos edificar muchas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, algo no funciona. Acabaremos siendo una ONG asistencial, pero no la Iglesia, la Esposa del Señor. Por eso oramos nuestro corazón a la esperanza, sabiendo que como Dios nos acompañó en el pasado, nos acompañará también en el futuro. Hay unas palabras que el Papa Francisco dirigió en comunicación telefónica desde Roma a los jóvenes que hacían una vigilia de oración en la Catedral de Buenos Aires y en la Plaza de Mayo. El 19 de marzo a las tres y media de la madrugada. Son muy sencillas, claras y de utilidad también para nosotros. Él les decía así, Les quiero pedir un favor, que caminen juntos todos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes, no se hagan daño. Cuídense, cuiden a los niños, cuiden a los viejos. Que no haya odios, que no haya peleas. Dejen de lado la envidia, no le saquen el cuero a nadie. Dialogue, que entre ustedes este deseo de cuidarse vaya creciendo en el corazón. Inconcluía diciendo, recen por mí. Por eso, hermanos, caminemos con esperanza, con fe y vivamos el amor fraterno desde la solidaridad cada vez mayor. No lo hacemos solos o meramente desde nuestra voluntad. El Señor camina con nosotros, está vivo, nos espera, nos busca, nos perdona y nos impulsa a formar una verdadera familia. La familia de todos los argentinos. El Papa Francisco, el día 8 de mayo pasado, fiesta de la Virgen de Luján, decía en la Plaza San Pedro en Roma. Deseo hacer llegar a todos los hijos de esa querida tierra argentina mi sincero afecto, a la vez que pongo en manos de la Santísima Virgen todas sus alegrías y todas sus preocupaciones. Que ella interceda ante su hijo Jesús, Señor de la Historia, para que nos conceda la alegría de vivir en este querido suelo argentino con justicia, libertad y amor. Señor, aquí estamos ante ti para ser agradecidos por nuestra patria, por los que habitan este suelo argentino, por tener en el Cura Brochero Próximo Beato un hombre de Dios y de su pueblo, por habernos regalado un Papa de nuestra tierra y por los millones de hermanos que creen en vos y todos aquellos que luchan por una Argentina mejor. Concédenos seguir caminando hacia este cielo nuevo y tierra nueva, donde todos puedan participar de la nueva creación. Amén. 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 islámica, dará lectura a las intenciones y pedidos. Levitemos nuestras súbdicas a Dios Todopoderoso y confiemos a Él nuestras necesidades. A cada intención respondemos, Señor te pedimos la paz. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Dios clemente y misericordioso alabado sea Dios Señor del Universo la paz y las bendiciones sean con todos los profetas y mensajeros de Dios y todos sus seguidores hasta el día del juicio final los saludo tal como nos ha enseñado nuestro Señor en el Islam Assalamualaikum Es decir que la paz sea con ustedes Dios dijo en el Sagrado Corán Esto significa por cierto que hemos honrado a los hijos de Adán y les hemos facilitado los medios para transitar por la tierra y por el mar les hemos proveído de cosas buenas y los hemos preferido por encima de muchas otras criaturas le rogamos a Dios altísimo sea le rogamos a Dios altísimo sea para que las autoridades sigan sirviendo a la patria con éxito amén le suplicamos le suplicamos a Dios altísimo sea que ayude y guíe a los argentinos y a las argentinas hacia una vida con tranquilidad felicidad y bienestar permanente amén Señor le pedimos la paz y le rogamos a Dios altísimo sea para que sigamos creciendo en la búsqueda de la justicia social y la solidaridad haciendo posible una paz digna asimismo le pedimos a Dios altísimo sea hacer de esta tierra un lugar de paz sosiego y estabilidad amén que la paz sea con ustedes muchas gracias el solemne te veo himno con el que desde hace 16 siglos la iglesia expresa la alabanza del creador por su amor reúne también la gratitud y la súplica confiada juntos elevemos esta acción de gracias al Señor leyendo de las hojas que encontramos en los bancos Señor Señor Dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti Padre del cielo te aclama la creación postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar Santo Santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti Señor te alaba el bolo celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece el ejército glorioso de los mártires te aclama a ti la iglesia santa por todos los confines extendida con jubilo te adora y canta tu grandeza Padre infinitamente Santo Hijo eterno unigénito de Dios Santo Espíritu de amor y de consuelo Oh Cristo tú eres el Rey de la gloria tú el Hijo y la Palabra del Padre tú el Rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una Virgen tú destruiste a la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino de tu Padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos salva a tu pueblo Señor y bendice a tu heredad sé su pastor y guíalos siempre día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás dígnate Señor guardarnos de pecado en este día ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti a ti Señor me acojo no quedes yo nunca defraudado y ahora hermanos llenos de alegría por ser verdaderamente hijos de Dios digamos la oración que a todos nos hermana Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea en tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios Padre nuestro creador del mundo bajo tu providencia transcurre la historia de los hombres escucha como dan nuestras súplicas y concede la paz a nuestro tiempo para que nos gocemos incesantemente en la alabanza de tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén que el Señor esté con ustedes que el Señor los bendiga y los proteja siempre Amén haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia Amén vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz Amén y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus seres queridos y permanezca para siempre Amén En el nombre del Señor podemos ir en paz Demos gracias a Dios Amén Amén Saludo a la señora Presidenta de la Nación por parte del Arzobispo Emérito Monseñor Rubén Di Monte Señoras y señores se retira la señora Presidenta de la Nación Argentina doctora Cristina Fernández de Kirchner por la Basílica Nuestra Señora de Luján por motivo de conmemorarse el 203 aniversario de la Revolución de Mayo a todos muchas gracias y cuando pasaron son 17 minutos de la una de la tarde de esta manera se está terminando el Tedeum en la Basílica de Luján la Presidenta Cristina Fernández que se está retirando se espera que quizás ahora la salida salude al público a las personas que se han acercado así a la plaza para participar y presenciar de este Tedeum por el 25 de Mayo en un nuevo aniversario de la Revolución 203 años Monseñor Agustín Radrizani quien encabezó el Tedeum la Presidenta ya se encuentra fuera de la Basílica acompañada por el gobernador Daniel Scioli se va a acercar al público como estaba previsto para saludar a las personas que se han acercado nosotros seguimos en esta transmisión especial de Visión 7 de la Televisión Pública por este 25 de Mayo transmisión que recién está comenzando queda aún mucho por recorrer en algunos minutos de acuerdo a lo previsto comenzará el show artístico en Plaza de Mayo donde en minutos también la Presidenta se dirigirá para continuar con la agenda prevista para este 25 de Mayo 13 y 30 se calcula de acuerdo a lo previsto en tan solo algunos minutos comenzará el show artístico en Plaza de Mayo para celebrar un nuevo aniversario el 203 de la Revolución de Mayo y también los 10 años de este proceso político social y económico iniciado en el 2003 por el expresidente Néstor Kirchner también se espera para esta tarde la palabra de la Presidenta Cristina Fernández sobre el escenario montado en Plaza de Mayo en minutos nada más y por la televisión pública ya llegan los cocineros argentinos en una emisión especial por este día patrio por esta fiesta patria que estamos viviendo todos los argentinos recordemos que también hay un escenario montado en la Plaza de la República en el Obelisco Porteño así también habrá un show artístico habrá diferentes propuestas también a lo largo de esta tarde en Plaza de Mayo diferentes artistas populares que van a poblar el escenario en Plaza de Mayo un show del que se espera una importante convocatoria y la Presidenta Cristina Fernández en la ciudad de Luján luego de este TEDEM continúa saludando al público a las personas que se han acercado diferentes organizaciones sociales políticas públicos en general que quieren saludar a la Presidenta sacarse una foto expresarle también su apoyo y celebrar juntos este 25 de Mayo ahora seguramente parte del gabinete gran parte del gabinete nacional que también asistió a este TEDEM comenzará a retornar a Capital Federal para participar de la gran fiesta popular en Plaza de Mayo también estaremos nosotros en la continuidad de esta transmisión especial de la televisión pública y de visión 7 allí en Plaza de Mayo ya hay un set montado nuestros compañeros ya tienen todo preparado para comenzar a partir de las 3 de la tarde en vivo con todo lo que sucede desde Plaza de Mayo los artistas que van a estar sobre el escenario entre ellos como les contábamos la orquesta la orquesta libertador general San Martín y también diferentes propuestas como la presentación que realizarán 40 artistas un espectáculo de danza aérea el esperado mapping también sobre el cabildo que pudimos ver en la celebración por el bicentenario de la revolución de mayo y también una anunciada y esperada performance audiovisual con proyección y ahí la presidenta Cristina Fernández ya sobre la combi donde va a comenzar su regreso a Capital Federal el saludo de la presidenta Cristina Fernández luego del Tedeu por este 25 de mayo una de la tarde 24 minutos la imagen que compartimos con todo el país de esta hermosa basílica en la ciudad de Luján que fue escenario hoy del Tedeu por el 25 de mayo como ha ocurrido en otros años se viene desarrollando en diferentes puntos del país recordábamos antes lo que sucedió hace algunos años con el Tedeu en la ciudad de Salta en la ciudad de Mendoza en la ciudad de Resistencia en Chaco este año el escenario elegido la basílica de Luján y así están nuestros compañeros de cocineros argentinos en Luján tienen todo preparado para este programa especial en el que van a estar recorriendo las comidas típicas para el 25 de mayo locros seguramente no va a faltar seguramente no va a faltar empanadas también bueno en un ratito vamos a tomar el contacto y ya comienzan cocineros argentinos mientras seguimos compartiendo estas imágenes las diferentes organizaciones sociales y políticas que se acercaron hasta la ciudad de Luján para compartir este Tedeu junto a la presidenta Cristina Fernández gran parte del gabinete seguramente claro muchos de ellos querrán también participar de la fiesta popular que está a punto de comenzar en Plaza de Mayo veíamos recién el cielo un poco mejor mejoraron las condiciones del clima en la ciudad de Luján mucha niebla mucha bruma al comienzo de la mañana ahora parece que comienza a despejarse 16,5 la temperatura está ahora en la ciudad de Buenos Aires 20 la máxima para hoy y a puro sol en Capital Federal vamos a hacer una breve pausa ya venimos enseguida por favor Gracias por ver el video.